Y en otras noticias, mañana se llevará a cabo una nueva versión de Hablando Sobre Publicidad, un evento organizado por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente que va dirigido a todos los interesados en la industria publicitaria. Los medios digitales serán protagonistas en la decimotercera versión de Hablando Sobre Publicidad, un evento que busca promover espacios de aprendizaje a través de las experiencias de figuras reconocidas en la industria publicitaria. Lo que queremos es hacer el tema de la publicidad digital, debido a todas las tendencias nuevas que se están dando en el mercado, queremos que sea un espacio de aprendizaje, de mucha diversión, lo hacemos con mucho amor de estudiantes para estudiantes. En este encuentro se dan cita a importantes personajes de la industria publicitaria y también influenciadores de medios digitales. A nacionales vamos a tener a Marco Orozco, a Jorge Orozco, vamos a tener a Angélicas Crucería, vamos a tener a Fernando Marín, muchas personas que son muy del tema, que saben mucho acerca de eso. Tenemos también una influencer, se llama La Segura, va a venir, nos va a hablar acerca de lo que hace. Los asistentes podrán ingresar al evento a partir de las 8 y media de la mañana en los auditorios Quincha e Iquinde de la Universidad Autónoma de Occidente. Gracias por ver el video.